de alegría. Farrell consintió que los partidos políticos que habían sido disueltos volvieran a actuar. Hasta el gobierno admitió que habría elecciones. Los dirigentes partidarios acusaron a Perón de estar promoviendo desde el poder su propia candidatura. El 19 de septiembre la oposición organizó una marcha de la constitución y la libertad. Los manifestantes desfilaron encabezados por sus líderes políticos y, aunque parezca mentira, por el embajador norteamericano Brevin. Poco después la crisis se precipitó. Los militares que se oponían a Perón formularon un duro planteo. El 9 de octubre Perón se dio obligado a renunciar a todos sus cargos. El 13 fue arrestado en su domicilio y llevado a la isla de Martín García, pero el presidente Farrell ordenó, dos días después, traerlo de vuelta a Buenos Aires para que fuese internado en el Hospital Militar. A las dos de la madrugada del 17 de octubre de 1945, Perón ingresó en el hospital. La jornada iba a dividir en dos la vida argentina. Antes y después del 17 de octubre. Grupos cada vez más nutridos que provenían de los barrios obreros y del cinturón industrial comenzaron a fluir hacia la Plaza de Mayo. La plaza se fue llenando con esas masas oscuras y olvidadas. Se mojaron, es cierto, los pies en las fuentes del paseo, pero no porque fueran el aluvión zoológico de que habló un político opositor a Perón, sino porque venían a dar testimonio de su presencia y a proclamar que ya no podrían ser excluidos de la vida del país. Pidieron a gritos la presencia de Perón. Finalmente se decidió ir a buscar a Perón al Hospital Militar. Cuando poco antes de la medianoche Perón apareció en los balcones de la Casa Rosada y fue aclamado por la muchedumbre, sus adversarios comprendieron que habían perdido la partida. Después de esta fecha uno puede llegar a pensar lo que dicen muchos historiadores. Que el fenómeno de la historia, la dinámica que tiene la historia es muy cambiante. Nadie podía llegar a pensar que un joven coronel fuera tan solidario con los trabajadores, un hombre que había logrado tantas conquistas para ellos, y que termina así, siendo aclamado por toda una humildad y luego posteriormente aclamado para la presidencia de la nación. ¿Quién lo hubiera pensado? La historia tiene ese tipo de cosas. Como lo decía Osvaldo Bayer en Una Oportunidad, la historia es totalmente dinámica, no tiene un parate en ningún momento. Luis tiene una visita muy importante, tenemos un compañero de trabajo muy importante que nos visita en el día de hoy. Así es, es el señor Roberto Dichara, historiador, cineasta, escritor. ¿Qué tal Roberto, cómo le va? ¿Qué tal? Encantado en saludarlos. Y gracias por haber venido al programa especial y a contarnos un poco de la historia. Muy bien. Bueno, un poco de esta historia está relacionada que allá por los años 67, 68, sabíamos que se iba a destruir parte de la colección de un diario de Avellaneda que se llamó La Opinión, fue un diario muy importante en la época, y sobre todo se iba a destruir los años que tenía que ver con la época de Juan Domingo Perón. Entonces yo me llegué hasta ese lugar donde era un lugar militar y ya habían empezado a destruir, casualmente, esta es una página que se quería destruir, que es de Avellaneda, 18 de octubre de 1945, La Opinión, bueno, habló al pueblo del coronel Perón desde la Casa de Gobierno y junto al presidente General Ferro y pronunció anoche un discurso, ¿no? Y saltó a las clases obreras del texto. 24 horas después de la movilización. En realidad, sí, 24 horas después. Ahora, lo importante de todo esto es de que yo hablo, pido de hablar, y de aquel entonces nosotros le cedíamos a los distintos cuarteles de Buenos Aires material cinematográfico para los soldados. No había prácticamente videocasseteras, cuando quedaban una película, todos los cuarteles tenían proyectores de 16 milímetros. Nosotros le cedíamos el material gratuito para que se lo pasaran a los soldados. Entonces me conocían a través de esa labor que yo cumplía. Entonces hablo con este general y le digo... Gracias. 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 Gracias.